El Instituto Departamental de Salud busca reducir los índices de desnutrición en Norte de Santander a través de un programa que recorre los diferentes municipios. En la cual queremos que los altos índices de desnutrición y malnutrición, tanto de nuestros niños como de nuestras personas de la tercera edad, se disminuyan. Se hace el tallaje, el pesaje, se desparasitan, se le da complemento alimentario y se le da un suplemento nutricional. Las madres gestantes también son beneficiadas con artículos y atención por parte de especialistas. A las madres gestantes se les da su kit para el primer día cuando reciben el bebé y se le da complemento de calcio para que su nutrición sea fortalecida. Durante su más reciente visita, el director del Instituto y el equipo del gobernador Edgar Díaz llegó al municipio de Cáchira para atender a la primera infancia.